El 26 de octubre se celebra el Día Mundial de la Suegra. Amada por unos, odiada por otros, el 26 de octubre se celebra el Día del Miembro de la Familia, que ha causado más disputas y polémicas desde hace varias generaciones, siendo objeto de mitos, bromas y chistes infundados. La suegra. ¿Sabías que la palabra suegra proviene del latín vulgar socra y del latín clásico socrus? Significa madre del marido o esposa, madre política. La figura de la suegra ha generado controversias en el seno del grupo familiar, ya que se asocia generalmente con conflictos, chismes y sobre quién ejerce el poder en la familia. Es por ello que la creación de este día busca mejorar su imagen y enantecer la importancia de su rol en las relaciones familiares, así como mantener unido al núcleo familiar. Busca un regalo o agasaja a tu suegra con una rica comida, compartiendo en familia. ¡Feliz día a todas las suegras!